El rollo para mí, por lo que ponen por muchas paredes, que mierda para fumar y no para pisar. El rayo es el cachondeo que monta la gente para protestar para algo o para hablar para algo. Yo paso. Sobre la droga opino que es un instrumento de la burguesía y del imperialismo para desviar a la juventud de la lucha revolucionaria. Pues para mí el rollo es la eyaculación mental más placentera y macabra. Pues para mí el rollo consiste en levantar el brazo y cantar el brazo. Bueno, para mí el rollo consiste en levantar el puño y cantar la internacional. Para mí el rollo es un educto muy grande, tal que este. Y el paralítico presume con el sordo que es mejor que él jugando al fútbol. El viejo ve muy claro su futuro de cómo le cuenta el toco que es la vida. Y hay entre tantos tracentes por ahí, sin que no se satisfecho, sin las leyes les compre de libertad. Libertad para mirar a los escaparates, libertad para lo que no es que no se me pico, libertad que solo vende partera en el cielo a plazo, sin recargo. Y así, aproximadamente, es la paz que disfrutamos en Madrid todos los días. Los obreros parados se juegan la vida. En el trapecio de intereses del empresario.